Y como alguien me encargó celulares, pues aquí les dejo los precios. Muy buenas tardes, bienvenidos a su canal Catponby. Hoy visitaremos Walmart Alamedas. Y con la super sorpresa que aquí ya llegó la colección primavera. Les voy a ir mostrando los productos que llegaron. Bueno, llegó el monedero transparente con motivos florales. Yo todavía tengo el del año pasado, salen realmente buenos. El set para pintar me parece maravilloso porque si se los hacen sus hijos, pues pueden conservar el recuerdo ya que es un llavero. Llegaron también binoculares, no me había tocado ver. Seguramente son infantiles, no tuve la oportunidad de probarlos. Pero si ustedes compran alguno, cuéntenos si es que funcionan. También llegó este set de burbujas que me parece maravilloso. Trae diferentes figuras. Y nuevamente como el año pasado, llegaron estos guantes de jardinería. Llegaron en verde y en naranja. Llegaron los acostumbrados cubre llaves. En esta ocasión las figuras es Catarina y Pajarito. También llegaron los cepillos con espejo. Traen diferentes figuras por la parte de enfrente. Más adelante se los muestro. Y como novedad, pues llegaron estos lindísimos sombreros. Hay para niña y para niño. Y pues bueno, he de decirles que en este Prichos encontré muchísimas colecciones. Pero lamentablemente también me encontré mucha desorganización, desorden. Es como agobiante este Prichos. Había, les digo, muchas colecciones. Pero no me gustó. Que estaba todo desordenado. Las colecciones estaban salpicadas por aquí y por allá. Entonces, sí está un poco agobiante este Prichos. Sin embargo, es que pues tienen varias colecciones. Tienen Magical Ocean. Tienen Sweet. Tienen Lettering. Tienen Fitness. Tienen Fitness. Tienen Tej. Tienen Cute. Y tienen Primavera. Entonces, está muy bien surtido. Pero sí es algo agobiante. Entrar al Prichos y ver todo desordenado. Y pues bueno, les muestro de Cute lo que no habíamos visto en Bodeo Herrera Vistapalapa. Ni en Bodeo Herrera Cabeza de Juárez. Que es esta regadera. Y este tapón para fregadero que realmente le veo mucho potencial. Me pareció algo muy interesante. No lo compré, pero creo que puede tener potencial. También algo interesante que encontré en organización es este soporte para secadora. Creo que a las chicas que utilizan secadora les vendría muy bien este soporte. También encontré estas bolsas de succión que la verdad yo no las he probado. Platíquenme ustedes si han comprado y las han probado. Y como me preguntaron si vi más cosas de tiburones, pues aquí les muestro lo que encontré de tiburones. Bueno, también encontré estos preciosos monederos que pueden funcionar como llavero. Encontré este cupcake. Encontré también la paleta que está preciosa. Y también encontré el helado que también me parece maravilloso. Encontré varias colas de sirena, sin embargo es que creo que estas bolsas son más infantiles o para niña que para nosotras. Pero, chequenlas, de verdad están preciosos. Y bueno, encontré también rebajas. Lo de Bonnie ya saben que está en 3 pesos. Había algunas cositas de aloja. Y pues ya saben, lo de primavera. Se los muestro así porque les digo que está todo como regadito, digamos, entre todos los pasillos. Los otros modelos de cepillo con espejo, que son esta flor morada, me encantó. La catarina está preciosa, es igual que la del cubre llaves. Encontré más cosas de suite. Y bueno, pues les voy a dejar una vista general del precios de todo lo que hay aquí en Walmart Alamedas. La catarina está preciosa, es igual que la del cubre llaves. El bloc de calcomanías de Qt no lo habíamos visto, por eso aquí se los muestro. La catarina está preciosa, es igual que la del cubre llaves. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues bueno estos floreros con el tema de San Valentín yo no los había visto, hay en rojo y en blanco o transparente. Estos vasos son, las hojas son como iridicentes, la cámara no les hace justicia pero están bellísimos. Y pues vamos terminando este recorrido a prichos, vamonos a Walmart a buscar artículos de temporada, rebajas y novedades. Gracias por ver el video. Miren les explico, la primera rebaja, su precio regular de este producto que es un chocolate belga, su precio normal es de $39 pesos y su primer rebaja es $29.03. Si llegara a caer en otra rebaja su terminación va a ser $0.02 y su última rebaja es $0.01. Y pues ya saben encontré estas etiquetas que son de $0.01, es linterna de madera y esfera de luz en $0.01, seguramente ya no hay pero se los muestro por si en sus Walmart se los encuentran pues puedan comprarlos. Y los dejo disfrutar todas las rebajas que encontré. Y miren por ejemplo este no tiene ninguna rebaja porque no tiene precio anterior, lo cual quiere decir que es su precio normal, lo único que están haciendo es resaltar el precio. Siempre que vean una bandera de estas que está resaltando los precios verifiquen el precio de oferta y el precio anterior y ahí se van a dar cuenta si realmente tiene rebaja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Está $198. Y las redondas $248. Y las redondas $248. Esta vasilla está en $299.03. ¡Gracias! Me pregunto que si había visto algún artículo que estuviera en rebaja y que después regresara a su precio normal Pues este es uno de ellos ¡Gracias! 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 Les hice esta toma de estos productos que se llaman Noxema porque tienen terminación .01 Sin embargo quiero decirles que estos están en su precio regular Por eso les digo que tienen que ser muy observadores y saber los precios para que no se confundan y crean que están en su última rebaja Y de todos modos no se preocupen si no se saben los precios pueden entrar a la página de internet de Walmart y ahí verificar el precio regular del producto Y así se van a dar cuenta muy fácilmente si está en rebaja o no Muchísimas gracias por ver mis videos y déjenme darles una super noticia El mes que viene este canal Cat Bombay cumple un año Gracias a ustedes y a su preferencia por este canal Por eso les agradezco, les doy mil gracias y millones de bendiciones Por supuesto ¡Felices compras! ¡Felices compras!